Resulta una tarea apasionante y a la vez compleja la de intentar presentar el saber filosófico, que es el amor a la verdad, a la sabiduría, que viene de filos, amor, y sofos, sabiduría, pues a alguien que por primera vez se acerque a él. Es una tarea muy difícil, como comenta Castillo Córdoba, porque se trata de transmitir la experiencia de encontrarse con la verdad, tal y como lo hace la ciencia o como la religión, la magia, entre muchos otros. Y esto es algo que siempre parece insuficiente, aunque se intente buscar la manera de hacerlo entendible, tal como realmente es. Por ello, un modo de introducir a este saber es de la mano de los grandes filósofos. Por ejemplo, a través de los grandes filósofos clásicos, tanto de los socráticos, aquellos que recibieron el legado del señor Sócrates, Platón y su discípulo Aristóteles, luego con los clásicos cristianos, especialmente con San Agustín y Tomás de Aquino. Con todo lo que sucede con la experiencia filosófica es que tiene que ser personal. El encuentro con la verdad es todo aquello, un acontecimiento. Por eso, lo que seguramente mejor en estos casos es poner a los interesados, a aquellos que les interese la materia, en la materia de condiciones de ejercer la actividad filosófica, de la misma manera como nadar se aprende nadando. Esa actividad o ejercicio filosófico se despliega en el enfrentamiento con los grandes problemas filosóficos. Se trata entonces de animarse a dar el primer paso para pensar filosóficamente la realidad, de manera que se puedan descubrir sus más profundos secretos, y después sostener la actividad y seguir abriéndose nuevos horizontes para continuar planteándonos las preguntas claves, incluso de los grandes filósofos de hace miles de años, y tratar, solo tratar, de contestarlas. Se puede entonces empezar suscitando una pregunta, una inquietud sobre la realidad especialmente, si esta nos parece evidente, y luego continuar descubriendo la verdad sin cansancio, valorándola y dándole acogida en la propia vida, lo cual es siempre personal, y por eso es algo inédito, siempre nuevo. Este fue el modo como los grandes filósofos comenzaron a hacer filosofía, la que luego sistematizaron hasta hacer de ella una ciencia, algunos, la más alta en el plano natural, tal cual como se le consideraba, por ejemplo, en la Edad Media. Para empezar esta aventura, se precisa de unas condiciones básicas, y es que, quien se adentra en el camino del saber filosófico, tiene que, según Castillo Córdoba, tener un prerequisito, y es el famoso amor a la verdad, amor a la sabiduría, tal cual como filosofía significa, y mucha capacidad de afrontar retos, lo cual conlleva una cierta rebeldía, respecto a la comodidad de quedarse en lo ya sabido. De entrada, todos los seres humanos tenemos la capacidad de plantearnos las grandes preguntas, y de avanzar en su descubrimiento. La filosofía es accesible, no es privilegio de unas cuantas inteligencias potentes. En general, todos nacemos con la misma dotación intelectual. Lo que sucede es que algunas personas se esfuerzan en ejercerla, y otras no tanto. Lo que sí se requiere es un gran anhelo de verdad, desearla, amarla, pues. El crecimiento intelectual es proporcional a ese amor a la verdad. Por tanto, desde el comienzo se plantea una cierta ética, porque el amor a la verdad tiene una vertiente práctica, de manera que quien no es muy amigo de la verdad y ha metido la mentira en su vida voluntariamente para estudiar filosofía. Así, todos poseemos una inclinación natural de alcanzar la verdad. Pero para que ese deseo se haga realidad, se precisa de mucho esfuerzo sostenido, ya que como ya sabemos bien, lo que vale la pena siempre cuesta. Por ello, el amor a la verdad requiere de gran fortaleza. El temple de quien se inicia en este camino debe ser bastante fuerte para ser capaz de resistir el cansancio, el tiempo y todo el tipo de dificultades, especialmente las que se encuentran en nosotros mismos. Si la apasionada búsqueda de la verdad pasa a las pruebas y dificultades que se le presentan, si se conserva esa ilusión, es muy probable que en algún momento, como en un recodo del camino, se aparezca delante la verdad en todo su esplendor. Y entonces, dice Castillo, en medio de las variables circunstancias se le hará presente en el hondo del alma lo permanente, aquello que escapa a lo fugaz y que precisamente por ser algo que dura para siempre, sosiega el alma y se hace inolvidable. Para evitar las falsas expectativas, es oportuno advertir desde el comienzo que en esta actividad filosófica no se deben esperar utilidades inmediatas. Obviamente que no. Tampoco conmociones sensibles al estilo de los shows que se puede dar por la televisión. La verdad eslumbra, pero no es fascinante. No es histriónica, no seduce al modo de los reclamos sutiles o directos. Lo fascinante suele ir cargado de emotividad, por lo que suelen ajenar y a veces manipular, capturando la tensión para llevarla a ascenderos extraños, no siempre subordinados a la verdad. Hola a todas y todos. Muchas gracias por visitarme y tomar su momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la filosofía. ¿Qué es y cómo entenderla? Por supuesto, es solo una conjetura. Nada está dicho en esta materia, pero dará nociones básicas sobre el cómo entenderla. Todo ello desde la perspectiva de diversos autores que se irán comentando a lo largo de la plática. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Sin más preámbulos, pues vámonos para allá. Hay tesis. Arte, cultura y educación. Dice Abagnano que la disparidad de las filosofías se refleja obviamente en la disparidad de los significados de la propia filosofía, lo que no impide reconocer de algunas constantes en ello. Continúa Nicola Abagnano que en esas constantes, la que mejor se presta para relacionar y articular los diferentes significados del término es la definición que aparece en el eutidemo platónico, que dice que la filosofía es el uso del saber para ventaja del hombre. Es ahí en donde Platón observa que de nada serviría la posesión de la ciencia de convertir las piedras en oro. De nada serviría que la ciencia nos hiciera inmortales si no supiéramos servirnos de esa inmortalidad y así sucesivamente. Por lo tanto, dice Abagnano, es necesaria una ciencia en la cual coincidan el hacer y el saber. Servirse de lo que se hace. Esta ciencia es la filosofía. Según estas palabras de Abagnano, entonces la filosofía implica primero la posesión o adquisición de un conocimiento que es al mismo tiempo el más válido y extenso posible. Luego, el uso de ese conocimiento en beneficio del hombre. Existen por lo menos dos elementos que convergen con frecuencia en las definiciones que se han dado de la filosofía en épocas muy diferentes, por pensadores con siglos de diferencia entre ellos. Se encuentra, por ejemplo, la definición de Decage, Descartes, según la cual filosofía significa el estudio de la sabiduría. Y por sabiduría no se entiende solo la prudencia en los negocios, sino un perfecto conocimiento de todas las cosas que el hombre puede conocer, ya sea para la conducta de su vida o para la conservación de su salud y la invención de todas las artes, tal como lo comenta en los principios de la filosofía. Se halla de nuevo en la definición de Hobbes, para la cual la filosofía es, por un lado, conocimiento causal, por el otro, utilización de ese conocimiento a beneficio del hombre. Y obviamente en la de Kant, que define el concepto cósmico de la filosofía, o sea, el concepto que interesa necesariamente a todo hombre, como el de una ciencia de la relación de todo conocimiento al fin esencial de la razón humana, tal como lo comenta en la crítica de la razón pura. Este fin esencial es la felicidad universal. La filosofía, por lo tanto, refiere todo a la sabiduría, pero por el camino de la ciencia. Son diversas las concepciones que se tienen sobre la filosofía. A veces esta puede aparecer como un saber arcano, misterioso, propio de personas especiales. Otras veces puede, pues, pensarse que filosofía es cualquier concepción del mundo. Y hasta hay quien la considera como un saber sospechoso. Sin embargo, la filosofía en rigor no es nada de eso. En primer lugar, no es algo inaccesible porque es un tipo de conocimiento humano que, como tal, es posible de ser realizado, pues, por cualquier humano. Toda la realidad del ser humano, el universo y Dios es susceptible de conocimiento filosófico, el cual es posible de ser realizado gracias a las capacidades o facultades propiamente humanas. La filosofía es un grado de saber muy alto porque apunta a los principios radicales de la realidad y, como todo lo valioso, exige una gran búsqueda por parte del sujeto que la quiera poseer. Pero esa búsqueda es algo que corresponde propiamente al ser humano. Aristóteles, por ejemplo, sostiene al comienzo de la filosofía primera que todo hombre desea, por naturaleza, saber. Los seres humanos estamos hechos para el conocimiento y podemos conocernos no solo sensorialmente, sino también intelectualmente. El ser humano está constituido por una tendencia al saber, a la verdad, porque estamos hechos para ella. Desde el periodo de la niñez, al despertar la inteligencia, los niños preguntan por qué. Todos anhelamos saber. Los seres humanos sufren mucho cuando se encuentran a merced del error o de la ignorancia. En general, es motivo de tristeza el no entender algo. Por ejemplo, la primera pregunta que aflora los labios de una persona ante un dolor muy intenso que no entiende es ¿por qué? Uno quiere saber. Justamente uno de los remedios contra el dolor o la tristeza es conocer la verdad. El por qué de aquello. Encontrarse con la verdad proporciona un gozo inmenso, profundo. Cuando se le explica a alguien el por qué de su sufrimiento, el por qué de un suceso que le ha acontecido a él o a otros, queda en cierta manera confortado. El saber es un requerimiento de nuestra naturaleza. En esto se fundamenta el derecho a la educación, porque sin el saber, un ser humano es muy desdichado. De otra parte, se puede conocer algo de la filosofía, pero del mismo modo que a las personas solo se les quiere cuando se les trata y se les conoce. También a la filosofía la amamos en la medida en que la buscamos y la ejercemos. Uno de los modos de ejercer la filosofía es volviéndonos a plantear los problemas que los grandes filósofos han tratado de comprender. De ahí que la filosofía no se conoce con solo la lectura somera de los textos, sino que es preciso ejercer la actividad filosófica, es decir, realizar los actos de conocimiento que ha tenido que realizar el filósofo a quien se lee, esforzándose por ponerse en su situación, de tratar de pensar como él, manteniendo un diálogo a través de lo cual se conoce la intención de verdad que tal filósofo ha tenido y ver si ha logrado o no responderse adecuadamente. Para iniciarse en la filosofía es de gran ayuda el que uno se ha introducido en ella, llevado, por decirlo así, de la mano por alguien que ya la conoce, que la ejerce, que la ama. Ese es propiamente el filósofo. Pero los filósofos auténticos no abundan y uno puede tener un primer contacto con la filosofía que le lleve a acercarse a ella o a rechazarla alejándose sin siquiera conocerla. Por eso hace falta recorrer a los grandes maestros. Y si bien no es posible agotar su filosofía en pocas páginas, por lo menos tendremos un acercamiento a las líneas principales de su pensamiento, a alguno de sus aportes. Con todo, lo más importante son las disposiciones interiores, porque de nada servirá tener los mejores maestros de filosofía, sino el interés y el esfuerzo para buscarla y ejercerla. Por lo demás, la filosofía es una búsqueda siempre nueva del saber. El camino de la filosofía se estrena de un modo nuevo cada vez, con cada quien. No es algo rutinario, nunca se repite. Cada uno de sus descubrimientos se viven como si fuera el primero, nada más alejado de la auténtica filosofía que la repetición manualística. Lo que tiene de apasionante la filosofía es que esa continua búsqueda y encuentro en el que al conocer se entrega la verdad y se goza el sujeto al contemplarla. Aunque la verdad no solo puede encontrarse en la filosofía, este es un camino bastante adecuado para encontrarse con la verdad. Pero entonces, ¿qué significa amar a la sabiduría? Ante esta pregunta, hay que responder que no es fortuito que la palabra filosofía pues hundiera sus raíces en la de filósofo, pues originariamente con esta se designaba una actitud humana ante el mundo que implicaba sumergirse en la realidad de lo cotidiano para encontrarse con el último sustrato, con el último por qué. El filósofo era aquel hombre que continúa pues una búsqueda del sentido, de las cosas y de la vida. Un observador atento y suspicaz, un formulador de preguntas y buscador de respuestas que descubre en lo cotidiano y común lo realmente extraordinario e insólito. Era un admirador por excelencia de la realidad, capaz de reconocerse y de abrirse a una verdad mayor, dejándose fascinar por ella, no sin motivo. Los antiguos colocaron el origen de la filosofía en la admiración. Así para Platón, esta es la pasión grande del filósofo, la admiración. Pues no es otra que esta el origen de la filosofía, dice él mismo. Y Aristóteles, por su parte, afirmaría que, a causa de la admiración, los hombres hoy y ayer comenzaron a filosofar. Pero dicha admiración, tras de sí, no es mera curiosidad, aunque la contenga, sino sobre todo exigencia por conocer la verdad oculta en el interior de las cosas, como dice Rodríguez. Por ello, admirarse no es solo el principio de la filosofía en el sentido de inisium, paso preliminar o comienzo, sino en el sentido de principium. Esto es, origen interior del filosofar. Siempre que una persona filosofa comenta el autor prenombrado, se admira y en la medida en que crecen sus conocimientos, crece su admiración. Al efecto, Tomás de Aquino define la admiración como desiderium chendi, es decir, la añoranza y el deseo de saber cada vez más. La persona que se admira es aquella que empieza a caminar, que desea saber más y más e intenta llegar al fondo de las cosas. De esta forma, el filósofo era, en definitiva, un auténtico enamorado del saber. Y de ahí su calificativo de amante de la sabiduría. Cuando le preguntaban a Sócrates qué era el conocimiento, qué era el saber y qué era el ser un filósofo y quién era el más sabio de todos, él solo respondía, yo solo sé que no sé nada. Y este es precisamente el sentido de la docta ignorancia profesada por él mismo, que lo condujo a afirmar con magnanimidad y residumbre, solo sé que no sé nada. En franca oposición al movimiento intelectual de moda, para ese entonces, obviamente, donde los sofistas, que se atribuían para sí la tendencia del saber, de ahí su nombre, sofos sabios, que ofrecían enseñar a todos normalmente, pues a cambio de dinero, por el contrario, para Sócrates, que consideraba a los sofistas, y con él toda la tradición posterior, de farsantes y charlatanes, la posesión del saber nunca es absoluta, solo parcial. Por ello, a nadie le es legítimo tenerse por sabio, sino que solo por amante de la sabiduría. Pero además afirmó, jamás he sido el maestro de nadie, con lo cual quería indicar que no es posible dividir la humanidad en dos clases sociales diferenciadas, los que saben por un lado y los que no saben por el otro, el sabio y el necio. Todos estamos buscando la verdad, y ninguno la posee completamente, pues mientras más profunda y extensa se hace la comprensión, más aplasta la visión del campo inmenso de lo que aún queda por comprender. Un filósofo, por tanto, suele vivir como un inconformista, que comprende que el conocimiento comienza por la admiración, sigue por el aprendizaje continuo y disciplinado, y se fortalece con la paciencia, y nunca concluye. Y esta realidad la vive con amor. El amor a la sabiduría es su actitud ante la vida. Muchas gracias a todos y a todas por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero haya sido de su agrado, y no olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis. Arte, cultura y educación.